El mercado puede mantener más tiempo la irracionalidad del que nosotros la solvencia. Esto lo decía Keynes y hoy, viernes 22 y 14 de la noche, es imposible resistirse a realizar ahora mismo el vídeo de resumen semanal. ¿Por qué? Porque por primera vez en muchos meses hemos asistido a un movimiento de volatilidad importante que veremos hasta qué punto, hasta qué nivel lo lleva al mercado y veremos cómo impacta a la renta variable. Para poner en contexto, desde hace ya bastantes meses, prácticamente, yo diría casi un año o más, estamos viviendo una situación inusual en la bolsa, que es que siete valores, los llamados magníficos siete, estaban aguantando, sosteniendo un índice, unas bolsas totalmente de manera artificial. En el día de hoy, estos siete valores de gran capitalización han perdido 400.000 millones de dólares y sólo Envidia, el valor estrella de todos ellos, ha perdido en una sola sesión 200.000 millones de capitalización bursátil, que, para que os hagáis una idea, viene a representar el 15% aproximadamente del PIB español. Esto es muy importante. ¿Por qué? Pues porque esta burbuja que se estaba generando con unos ratios totalmente insostenibles, con unas expectativas totalmente fuera de lugar, con un escenario que hemos vivido, que he vivido en estos 25 años, con diferentes sectores, diferentes motivos, pues parece que está cerca de su fin, o al menos recibir un ajuste bastante severo. De todos modos, y aunque parezca mentira, y a pesar de la corrección fuerte de hoy, por sistema aún no han dado cruce media bajista, es decir, por sistema es una corrección dentro de una tendencia alcista, como veremos, pero realmente aún no ha dado la señal de ponerse a corto como inversión. Otra cosa es que, pues, hubiera dado juego diferentes opciones, ya sea trading o swing trading. Todo esto es relevante. ¿Por qué? Porque no ha arrastrado a todo el mercado, ni mucho menos. O sea, la bolsa en general, la bolsa americana, a pesar de que hoy ha bajado el ESP, pero si quitamos las ponderaciones, porque cada valor aporta una ponderación al índice, pues realmente estaría en positivo el Dow Jones, para que nos hagamos una idea, y el Nasdaq bajando muy poco, incluso subiendo algo. Pero vamos a ver esto a nivel gráfico, que al final es lo que nos importa, es lo único que nos ayuda a tener una visión de mercado clara, objetiva, y sin que nuestra mente nos sabotee. Vamos a ver cómo está la situación a nivel gráfico. Lo primero que nos encontramos es, ahí tenemos, es que envidia, con la caída del día de hoy, que, atención, para que os hagáis una idea, en el día de hoy, esta empresa ha negociado 86 millones de acciones, a un precio que andará sobre los 800 dólares, es decir, que imaginaros la cantidad de millones y millones de dólares que ha negociado en el día de hoy envidia. Para que tengamos una idea, el Banco Santander, para coger un valor nacional, ha negociado 35 millones de acciones a un valor de 4,50 euros. Y envidia, repito, 86 millones a un valor de 765,800 dólares de promedio en el día. O sea, increíble la negociación bursátil. Fijaros cómo envidia, a pesar de la caída del 10% del día de hoy, lo que hace es llegar a un soporte, a la media de 70, que, lógicamente, ha perforado por esta acción de pánico. Pero vemos que aquí tiene un gap que dejó en su día de tendencia y, pues, como decíamos con los alumnos avanzados, lo más probable es que estos primeros soportes no sirvan de apoyo. Ya ha hecho, ya ha sido así en el SP500, que fijaros cómo en el día de hoy claramente ha perdido esta media de 70, ha perdido este primer soporte de referencia y que es lógico, ¿no? Después de la sobrecompra que lleva, que busque soportes mayores, ¿no? Otro destacado del día ha sido otra empresa que ha sido muy, muy, muy seguida con también volúmenes de negociación tremendos, Supermicrocomputer, fijaros cómo es una empresa que a inicios de año estaba en 280 dólares, de 280 dólares, fijaros cómo aquí dio opción alcista cruzando la media de 6 a la de 70, y de 280 dólares el valor subió a 1.200 y de 1.200 ahora mismo está a 713 dólares, con una corrección en el día de hoy del 23%, 17 millones de acciones negociadas a 700 dólares, que para esta empresa es una barbaridad. ¿Qué esperar ahora del mercado? Pues como vemos, vamos a ver los índices, como vemos el mercado nos refleja debilidad, debilidad después de esta señal tan fuerte, ¿no? A nivel alcista durante tanto tiempo, durante tantas sesiones que el mercado ha ido subiendo y subiendo y subiendo y lo que nos encontramos es que toda cotización por debajo de los 5.040 puntos en el SP500 indica una debilidad, una tendencia. Para mí, el único soporte fiable, el único soporte que verdaderamente hay que vigilar, es el soporte que siempre hemos tenido en cuenta y que tan bien ha funcionado en los últimos 13 años, que es el de la media de 200 semanas. Ese sí que es el gran soporte, fijaros cómo lo ha ido tocando una, otra vez, otra vez, otra vez. Es el gran soporte a vigilar, que por supuesto por el camino encontrará referencias, o sea, para que cambie verdaderamente la tendencia en mercado, han de pasar muchas cosas, no es cosa de un día, se encontrará muchos soportes, pero es importantísimo para el mercado alcista, para quien esté alcista, porque al final ya sabemos que la dirección del mercado a nosotros nos da igual, pero la media de 200 semanas, que fijaros que en el caso de Apple está muy cerca, es el valor de todos los grandes que más relevante, o sea, de todos los valores grandes relevantes que más cerca está de la media de 200. Fijaros cómo ha cerrado en 165 dólares, tiene la media en 152 dólares, y fijaros cómo no pierde esta media desde hace 15 años, es decir, que ese es el punto clave a vigilar sin lugar a dudas en la evolución de la renta variable. En el caso del Nasdaq, hoy vemos cómo nos encontramos, que está muy lejos de ese soporte, ha caído y ha caído fuerte en gráfico semanal, vemos cómo en gráfico diario también ha perdido el soporte, ha dado cruce de medias bajista, es decir, que está en un escenario correctivo, con lo cual hay que ser muy disciplinado con los stop-bloss, súper disciplinado, y muy importante, que esto ha pasado muchas veces, por ejemplo, en un valor tan popular como Nvidia, no miremos el gráfico solo desde dónde viene, es decir, habrá gente que dirá, hombre, está a 760, llegó a 970, pues hombre, ya ha corregido 210 dólares, ampliemos el zoom y démonos cuenta que a inicios del 2023 estaba a 137, es decir, lleva casi un 600% de rentabilidad desde hace un año y medio, es decir, muchísima precaución con comprar sin metodología, con comprar sin un soporte claro, muchísima precaución en estos escenarios, con no poner stop-bloss, porque ya hemos visto muchas veces, muchas veces, y por ejemplo, podemos ver la plataforma con la que estoy haciendo este streaming, con Zoom, fijaros Zoom, cómo hizo este camino de ida y vuelta, y el coste de la recuperación es elevadísimo, es decir, mientras que Zoom, desde los máximos del COVID, ha bajado, pues pongamos un 90%, para que este valor volviera a los máximos del COVID, cosa que es muy poco probable, salvo catástrofe mundial, y que nos confíen otra vez, tendría que subir un 1.000%, es decir, que las recuperaciones en renta variable son eternamente costosas. Sin lugar a dudas, ha sido una jornada que va a marcar la semana que viene, es una jornada apasionante, una jornada que veremos cómo impacta, además estamos lamentablemente en un clima geopolítico muy complicado, estamos en una modificación de la Reserva Federal en cuanto a su política de tipos de interés, se esperaba hasta siete bajadas de tipos de interés, y ahora incluso hay quien dice que quizá lo suben, pero de momento se descuenta dos bajadas de tipos de interés, con lo cual, pues está el tema muy, muy caliente, momento perfecto para trading, momento perfecto para operaciones rápidas de swing trading, precaución con la inversión, solo para inversores, para personas muy expertas, muy disciplinadas, y personas que sepan aprovechar perfectamente la dirección en los dos mercados, en las dos direcciones, que sepan aprovechar el mercado en las dos direcciones. Y recordar, muy importante también, que no surja el FOMO, el Fear of Missing Out, y que no tengamos la sensación que estar en liquidez es perder el tiempo, estar en liquidez en bolsa siempre es una opción, no tenemos costes fijos, no hemos de rendir, estar en liquidez, si no vemos las cosas claras, es una opción muy válida, con lo cual, quien no tenga la confianza, quien no vea el escenario claro, quien no tenga una metodología bien definida, que se esté quietito, y que el mercado ya le dará la opción. Saludos, buenas noches, feliz fin de semana.